Música ...nuestra permanencia. Hay personas que quieren que cambien la justicia activa, que no están contentas con la justicia vecinal, que no están contentas, pero quieren ya cambiar un cambio. tienen derecho, pero nosotros no nos paramos bajo ningún documento, porque la mayoría que estamos acá, la Junta de Vecinales ha finalizado su periodo, y es necesario también llamar a las elecciones, está bien por el problema de la pandemia, pero tenemos que nosotros ser democráticos y elegir, hay gente que quiere trabajar, que ya cumplió, o sea, hay muchos problemas, porque no todos en la Junta de Vecinales trabajan, entonces yo he tenido conflictos en mi Junta de Vecinales, por eso estoy un poquito alejado, porque quiero dar oportunidades a otros, entonces por eso digo, si usted, no sé, con procesador legal, faculta por cuestiones especiales, le da un documento para que la Junta de Vecinales siga un año más, eso es mi apreciación, porque después hay gente que quiere trabajar. Bueno, en primer lugar hemos escuchado las inquietudes de cada representante de la Junta de Vecinales, en mérito a ello, le hemos planteado que acá en un plazo de una semana le vamos a plantear un proyecto referido al tema de la Junta de Vecinales, que modifique el anterior, y dentro del cual vamos a enmarcar cada una de sus inquietudes para poder flexibilizar la normativa, ya que estamos, bueno, en esta situación en un periodo de emergencia, vamos a acoplar, digamos, la normativa y las exigencias, vamos a acondicionarlas para que, bueno, ellos puedan desempeñarse de una manera más célere y puedan, pues, en base a ello, desempeñar su función de una manera más adecuada. Eso justamente lo estamos revisando, justamente le hemos pedido, bueno, en este caso al encargado de Junta de Vecinales, le hemos pedido que recoja las inquietudes de cada uno de ellos, porque lo que ellos requieren justamente es que se renueve para establecer, digamos, una actividad mucho más rápida, para que no se oriente de repente a una elección que de repente quizás puede demorar mucho más. Eso lo estamos analizando, eso lo van a justamente recoger cada inquietud de cada Junta de Directiva, y en mérito a ello, el día de mañana vamos a tener una reunión, los funcionarios de la municipalidad para poder plantear el proyecto. Justamente es por ese motivo que he pedido al encargado, que se encarga del tema de Junta de Vecinales, que recoja la inquietud de cada sector para nosotros poder enmarcar una normativa estándar, porque esa normativa va a ser aplicada para cuáles son el hecho de que, justamente, una vez que no pueden reunirse, por el tema de pandemia, no pueden reunirse de manera presencial, por eso que justamente estamos utilizando el WhatsApp, por ejemplo, me dicen, o el Facebook. Otro tema es que, justamente, por ejemplo, hay personas que solamente dicen, bueno, son siete, y bueno, hay una o dos personas o tres personas que solamente están desempeñando su función. Entonces, ante esas situaciones, ¿qué hacer? Esa es la obligación de la municipalidad, darle las soluciones a cada caso en concreto. Bueno, acá ya ha tenido la gran participación del asesor legal, ya ha expuesto, ha explicado al detalle, y queda más que bajo esta norma ahora, ¿no?, como es la pandemia que viene encajada de esta situación, de no exponer a la población, a reuniones. Entonces, se ha quedado de que ellos van a traer todas sus inquietudes de los diferentes sectores, para poder reforzar, ¿no?, estas juntas vecinales, y se pueda ver inquietud de muchos alcaldes vecinales que están trabajando, otros que, de repente, de manera que se han, han sido quedados solos, otros que no actúan, que no trabajan, entonces, a esto lo que se necesita es reforzar, necesita también, este, tener más apoyo. Y para eso, es esta reunión que se trataba en la mañana, de poder llegar a buenos acuerdos y poder regularizar el tema. Estamos hablando de semanas, ¿ya?, entonces, el asesor legal es el que va a hacer ahí unos trámites, digamos, de recaudar la información para poder hacer un informe legal.